Juego de Tronos, una serie en la que hay 300 personajes, vestuario especial y mucho sexo. Eso es todo lo que necesitan saber, ¿de acuerdo? Es la primera serie en la que trabajamos. Se gastó mucho dinero en arreglar cosas. Negó con la cabeza y dijo, chicos, tenéis un problema enorme. ¿Problema enorme? Un problema enorme, sí. Soy Jim Rass y esto es Sala de Guionistas. Éxito descomunal. Errores terribles. Cambios de última hora. Los creadores de las series de televisión actuales más rompedoras nos lo cuentan todo desde el lugar donde todo comienza, la Sala de Guionistas. En la Sala de Guionistas de hoy estoy acompañado por David Benioff y Daniel B. Weiss. Te llamaremos Dan, ¿te parece bien? Es más fácil para todos. Hace que sea más personal. Gracias por estar aquí. Primeramente os tengo que decir una cosa. Estáis en la serie que más tonto me hace sentir. Lo mismo nos pasa a nosotros. Bien. Somos novatos. Esta era la primera serie de televisión en la que trabajábamos. Vaya. Era nuestra primera temporada. Pues lo hicisteis muy bien. Gracias, muchas gracias. Pero al principio no lo hicimos tan bien. Cometimos gran cantidad de errores en el episodio piloto original. Cometimos muchos errores en la primera temporada. Proyectamos el episodio piloto para tres de nuestros amigos, los tres guionistas y los tres muy inteligentes. Cuando acabó la proyección se hizo el silencio en la sala y entonces uno de nuestros amigos negó con la cabeza y nos dijo, chicos, tenéis un problema enorme. ¿En serio? Recuerdo que yo tenía un cuaderno y apunté problema enorme. Un problema enorme, sí. ¿Y lo subrayé? Fue una de las peores experiencias laborales que he tenido en toda mi vida. Eran nuestros amigos y querían ser amables y en realidad no pretendían herirnos. Claro, seguro que no fue su intención utilizar la palabra enorme. Sí, claro. Seguro que no encontró la palabra adecuada. Bueno, vale, quizás quiso hacernos daño, pero los otros dos no. Solo intentaban ayudarnos como amigos y nos dijeron que habíamos cometido algunos fallos. Todo el mundo era nuevo en esto. Era un producto raro, un híbrido entre película y serie de televisión. Y todo el mundo estaba intentando averiguar cómo funcionaba la maquinaria de la serie. Y se gastó mucho dinero arreglando cosas que tenían que estar bien. Por ejemplo, la duración de los episodios para la primera temporada era mucho menor. En HBO hay mucha más flexibilidad que en otras cadenas. Pero aún así, la duración tenía que ser superior a 50 minutos y algunos episodios solo duraban 42 minutos. Había incluso uno que duraba solo 39 minutos. Vaya, ¿lo rellenasteis con escenas de sexo? No. Curiosamente, no se añadió ninguna escena de sexo y nos faltaban 93 minutos para completar toda la temporada. Tuvimos dos semanas decisivas para solucionarlo. Fue como un examen final de la facultad. Tuvimos que escribir a toda prisa guión y medio de material adicional. Y repartirlo entre los episodios de la temporada para hacer que los episodios alcanzaran la duración adecuada. Vaya. Resultó ser una gran experiencia porque, aunque fue muy estresante, nos obligó a hacer algo que no estuviera en los libros y que fuera factible. Estábamos muy limitados de presupuesto. No podíamos decir simplemente, vamos a añadir una secuencia de 5 minutos con una batalla. Porque no teníamos el dinero para hacerlo. Ya, claro. Andábamos cortos de presupuesto, sobre todo en la primera temporada. Y no podíamos hacer nada de eso. Así que nos vimos obligados a explorar diferentes aspectos de los personajes en los que no nos hubiéramos sumergido si no hubiéramos tenido esa situación. Sois amigos desde hace mucho tiempo. ¿Cómo manejáis esas ocasiones en que las cosas no salen bien? ¿Te refieres a cuando no estamos de acuerdo en tema de guión o en temas personales? Cuando discutís por lo que sea. Lo digo porque trabajar con un socio es complicado, especialmente si se trata de una sociedad creativa. Lo digo porque Nat y yo tenemos auténticos combates para resolver algunas cosas. Combates cuerpo a cuerpo. Es por todos conocido que nos odias, ¿verdad? Es bien sabido que nos odiamos y el simple hecho de decir su nombre me hace vomitar. ¿No está en vuestro contrato? Lo pregunto porque nosotros solemos pelearnos mucho. Bueno, si no estamos de acuerdo en algo de la serie, suele haber uno que defiende su postura con más vehemencia y ese es el que gana. Ya. La manera que tiene Dan de ganar las discusiones es escribiendo una disertación de 12 páginas... Volumen, mucha cantidad. ...sobre por qué tiene razón. Pura verborrea. Me vence con verborrea. Me dice, no puedo leer todo eso. Ya he tenido bastante con leer Juego de Tronos. No pienso leerme un correo de 12 páginas. ¿Todo eso por una línea de diálogo? Me da igual el texto, por lo que tú quieras. Siempre hay uno de los dos al que le importa más. Es muy raro que los dos nos mostremos vehementes con ideas opuestas. Al fin y al cabo te das cuenta, hablo por mí, de que conforme avanza la serie, lo que es lo mejor para la serie va a misa. Todo comienza con la novela o con la serie de novelas. ¿Cómo llegó esa historia a vuestro mundo? David se leyó el primer libro, Juego de Tronos, o había empezado a leer el primero, y entonces recuerdo que un día en su casa vi una pila de cuatro libros, unas 4.500 páginas, y le pregunté, ¿qué narices es eso que tienes en el suelo? ¿Quién es capaz de leerse tantas páginas de algo? Me llevé el primero y me leí 950 páginas en dos días y medio. ¿En serio? Era tan adictivo como una droga. Si nos remontamos al pasado, somos amigos desde hace... ¿cuánto? ¿17 años? Fuimos juntos a la universidad y uno de nuestros nexos de unión fue que ambos habíamos sido amo del calabozo en nuestras sesiones de juego de dragones y matmorras. Fantástico. Jugábamos mucho. Sí. Hace mucho de eso. ¿En qué consiste eso de ser el amo del calabozo en el juego? ¿Eres el líder del grupo? El amo del calabozo es el que cuenta la historia. Vale. El resto de participantes son los jugadores y cada uno tiene un personaje. Digamos que el amo del calabozo es como el guionista jefe del juego. ¿Y no resulta curioso y una casualidad que después de eso os cayera este proyecto entre manos? Sí, y por cierto, George Martin fue por lo visto amo del calabozo legendario. ¿En serio? ¿Veis? Estaba escrito, era el destino. Así son las cosas. Debe haber un gran guionista en el cielo que os juntó para esto. Es curioso que llegara a nuestras manos este material. Todo el mundo tiene algo que se le da mejor y algo que se le da peor. Nosotros nos encontramos con algo que estaba hecho para nosotros. Sí. Y pensamos que hacíamos el tándem perfecto. Conectáis muy bien con ello, sobre todo cuando se trata de una adaptación. Sí. Tenéis que conectar con ello. ¿Cómo os enfrentáis a la bestia? ¿Cómo abordáis una serie de libros que ni siquiera está terminada? Primero tuvimos que convencer a George para que nos dejara hacerlo. Ya, al principio se mostró escéptico, según he leído. Sí, era su obra. Era como su bebé. Se mostró escéptico por varias razones. La primera fue porque había trabajado muchos años en Hollywood y sabía muy bien cómo funciona esta industria y desconfiaba de cualquiera que llegara y le dijera «Oye, queremos adaptar estas novelas tuyas en las que has estado trabajando durante los últimos 20 años de tu vida». Ya había recibido ofertas de varios estudios de gente que andaba husmeando en busca de novelas para adaptar. Creo que había un par de ejecutivos que decían saber cómo convertir un libro de 900 páginas en una película de dos horas y lo estaban convenciendo. Y lo consiguieron. Sí. Con toda razón, estaba muy receloso de esa gente y cuando nosotros llegamos a hablar con él, lo primero que le dijimos fue «Nos encantan tus libros, aunque no creemos que funcionen como película, sin embargo creemos que serían una fantástica serie de HBO». Es lo que le dijimos desde un principio, aunque casi esperábamos que nos dijera «Gracias, chicos, por vuestra opinión, pero los estudios me ofrecen mucho más dinero». Y al final fue toda una sorpresa para nosotros, porque resulta que a Martin le encantaban las series Roma y Dead Bull, y siempre había pensado que la única manera de adaptar sus libros era en serie de televisión. Así que superamos ese obstáculo y nos reunimos con él. Tuvimos una reunión en el Hotel Palm, que duró cinco y media, y al final nos estaba poniendo a prueba. Lo hablamos antes de exponerle nuestra deducción, que resultó ser la correcta. Vaya, y por eso estamos hoy aquí, sentados contigo. Me encanta que os pusiera a prueba para asegurarse de que erais los adecuados, los elegidos. Estoy seguro de que hubo gente de los estudios que quiso reunirse con él que no se había leído los libros, solo la contraportada. No me creo que los ejecutivos de Fox o de cualquier otro estudio se leyeran 5.000 páginas. Me hubiera desmoralizado mucho que lo hubieran conseguido. Para normal es un término técnico de juego de tronos, ¿no es así? Esta es nuestra normativa. ¿Cómo trabajáis en equipo? He hablado con varios equipos de guionistas y todos tienen un método diferente y a veces ni siquiera siguen un método. Es como salga. ¿Qué hacéis vosotros? Cuando estábamos trabajando en el episodio piloto, intentamos estar sentados juntos en la misma habitación durante un día. Me encantaría ver el vídeo con las imágenes secuenciales de ese día. Imágenes de nosotros revolviéndonos en la silla. Imágenes de la media página que conseguimos escribir en cuatro horas. No funcionó. Discutíamos por cada adjetivo. Acabamos discutiendo por la redacción de cada frase. Y cuando eso empieza a pasar, tenéis que decir, tomémonos un descanso. Y ese descanso se convierte en dos días. Sí. Una vez que fuimos conscientes de que era un desastre hacerlo juntos, decidimos separar cada episodio en dos y yo me encargaría de la primera mitad y dan de la segunda o viceversa. Y una vez escritas, nos las intercambiábamos. Y así es como lo hemos hecho desde entonces. Ahora ya solo discutimos quién se queda a qué mitad. ¿Y entonces la reescribís juntos? No. ¿No? Ya nunca escribimos juntos. Simplemente nos vamos pasando por correo lo que escribe cada uno. Podemos estar sentados a un metro de distancia, pero no hablamos. Solo nos comunicamos por correo electrónico. Por ejemplo, Dan me manda un diálogo y yo le contesto por qué no pones esto. No me gusta. Cuando escribís, evidentemente, muchos de los episodios figuran vuestros. También contáis con otros guionistas. ¿Tenéis un equipo de guionistas al uso? No. Para la siguiente temporada tendremos a otro guionista, Brian Cochman. Brian lleva con nosotros desde el principio, empezó como ayudante de guión y se ha ganado ascender a guionista. Y ahora también es de alguna manera productor. Está intentando que nos maten. ¿Quiere quitaros de en medio? Sí, hay que tener cuidado con él. Ha aprendido mucho de los libros y Vanessa Taylor. El veneno es lo mejor. No se lo digas. No des ideas. En serio, para esta temporada ha habido tres guionistas y George Martin escribe un episodio en cada temporada. Ya. Qué locura. Es mucho. Me cuesta imaginar lo que tiene que ser hacer memoria de lo que habéis puesto en cada episodio, aunque lo hayáis escrito vosotros. Ya lo creo. Continuamente tenemos que echar mano de los guiones para ver qué pusimos en una escena concreta del episodio 5 de la primera temporada, porque se ha hecho referencia a aquello y tienes que estar seguro de que estás siendo fiel a lo que tú mismo has escrito previamente. Porque los fans se dan cuenta. Por supuesto. Antes te he comentado que cometimos unos cuantos errores. Aún los seguimos cometiendo, pero al principio, sobre todo en el episodio piloto, cometimos un error importante, que a posteriori resultó ser muy obvio. En ese momento, nosotros ya estábamos tan metidos en la historia que una relación que para nosotros era muy obvia resultó que para la audiencia no lo era tanto. Si recuerdas el episodio piloto, la última escena, que es la escena del libro que hizo que me enamorara de la obra, cuando ya estaba enganchado a la historia, es la escena en que Jamie Lannister empuja al pequeño Bran por la ventana de la torre. Esa es la escena final del episodio piloto y uno de nuestros amigos, cuando la vio, dijo, ¿pero no se suponía que estos dos eran hermanos? ¿No sabía que Jamie, Cersei y Lannister eran...? Ya. Más tarde nos dimos cuenta de que la información que tenía alguien que solo viera el episodio, al contrario que nosotros, que conocíamos toda la historia, no incluía ninguna referencia al tema. En ningún momento se menciona explícitamente y no se enteran del incesto. Sí, y es en lo que se basa toda la escena y la razón por la que tira al niño por la ventana. Ya. Fue estupendo que HBO decidiera coger la serie porque, a pesar de todos los problemas del episodio piloto, tuvimos la oportunidad de reescribir el guión y acabamos volviendo a rodar gran parte del episodio, a diferencia de una película de cine en la que estás jodido si haces la prueba de cámara y es un completo desastre. Sí. Aquí pudimos rectificar muchas cosas. Una de las grandes ventajas de las series de televisión en general es que en cada temporada puedes ir perfeccionando cosas, incluso las que funcionan haces que funcione el mejor. Antes de empezar a grabar una temporada, ¿tenéis todo preparado o vais escribiendo? Tiene que estar preparado porque... ¿Por las localizaciones? Sí, y la última temporada rodamos en cuatro países diferentes y las historias se entremezclan. Por ejemplo, la primera escena que rodamos para la tercera temporada era del episodio 10, el episodio final. Entiendo. Así que tenemos que tener todo ya hecho. Lo bueno es que solo hay 10 episodios por temporada. Ya. Así que para el mes de junio tenemos que tener al menos los borradores de 600 páginas de guión para empezar a rodar en julio. Se pueden ir limando cosas sobre la marcha, perfeccionando cosas que no afecten en gran medida a la producción. Se pueden cambiar los diálogos o cosas básicas, una puesta en escena, pero en grandes escenas que exigen mucha producción no se pueden introducir grandes cambios de última hora, porque así no es como funciona esta serie. Ya. Aunque siempre acabamos añadiendo un par de escenas. Sí, siempre hay alguna. Se convierte en todo un desafío cuando estás rodando en noviembre en Belfast y solo tienes ocho horas de luz al día, pero eso se convierte en un lujo comparado con lo que supone rodar en Islandia en diciembre, donde solo disponemos de cuatro horas y media o cinco horas de luz. Vaya, una jornada de trabajo muy civilizada. Sí. Ocho horas de trabajo y has terminado. Y luego a relajarse. Vuelves al hotel a las cuatro de la tarde y todo el equipo ya está de fiesta y bebiendo, y es muy divertido, pero la verdad es que es muy complicado rodar allí, sobre todo las escenas de acción o luchas con espadas. En la segunda temporada, la pelea entre John Nieve y Corinne Media Mano, creo que nos llevó un día entero rodarla. Sí, George nos había dicho en muchas ocasiones que estaba harto de las restricciones que le habían puesto durante los diez años que trabajó en televisión y en Hollywood y que quería dejar volar su imaginación y poder por fin escribir algo que fuera imposible de producir y esa es la serie que estamos haciendo. Acabáis el rodaje de la serie y se recoge todo. ¿Qué robaríais de los platos? Todo. Vale, todo, pero si os dijeran, ¿podéis coger una cosa? Una espada. Sí, son fantásticas. Sí, la de Stannis es la mejor. Esta mesa debería ser así. Es tan grande como esta. Necesitas un comedor bien grande para poner una mesa así. Sería difícil robar la del plato. Sí, es estupenda. Los platos estarían así, sobre las montañas. Para hacer el amor sobre ella. Sí, vale, pero se caerían todas las piezas y puedes encontrarte una criatura rara y siniestra en el lugar más insospechado. Sí. Y hablando de sexo, solo por curiosidad, creo que se lo inventó otra persona, pero eso de la sexposición salió de uno de vosotros. No, fue otra persona la que acuñó el término, ni siquiera sé quién fue. Sexposición hace referencia a una escena donde se expone cierta información, pero se distrae al espectador mostrándole en pantalla mucho sexo. Creo que a veces se nos ha acusado injustamente de utilizar esta técnica, porque hay escenas que son simplemente escenas de sexo, pero la gente dice, vaya, otra escena de sexposición. No hay exposición. No hay sexposición si no hay nadie hablando. Ya, pero si lo tienes en la cabeza, te dices, puedo perderme la escena. Es solo esa exposición. Y luego preguntas, ¿pero qué ha pasado? Por otro lado, está el tema de la violencia. ¿Cuánta violencia puede soportar el espectador? ¿Qué opináis al respecto? Porque en la serie hay de todo. Creo que nos hemos equivocado con eso. Creo que hay momentos en que hemos ido demasiado lejos con la violencia, no tanto con la violencia, sino con la sangre y las vísceras, hasta el punto de resultar ridículo. Por ejemplo, algo que funcionaría en posesión infernal, no funciona en una serie de este estilo. Ya. En la primera temporada hay una escena en la que se mata a un hombre. La lanza le atraviesa la garganta y lo ves morir en el suelo, con la sangre saliendo a borbotones. Si vemos las imágenes, creo que son como siete segundos viendo sangre borboteando. Sí. Es cuestión de uno o dos segundos. Ahí está la diferencia entre lo trágico y lo cómico. Sí. Se trabaja con prisas. El montaje se hace bajo muchísima presión y a veces, en algunas tomas, la diferencia entre lo trágico y lo cómico está en tan solo cuatro o cinco frames. Y hay ocasiones en las que posiblemente resultara más cómico que trágico. La ejecución de Ned es otra escena que originalmente se supone que se veía la espada atravesar limpiamente el cuello y después se veía el tocón del cuello sangrando. Pero tuvimos una fuerte discusión sobre en qué frame exactamente debíamos acabar la toma de la espada. Sí. Si cortar justo cuando la espada atraviesa la piel. Si no has leído los libros primero y has visto directamente la serie, puede que no entiendas la regla de que cualquiera de estos personajes puede desaparecer. Cualquiera de ellos puede morir en cualquier momento. Y creo que cuando descubres la suerte que corre Ned puede ser todo un shock. ¿Os impactó también a vosotros? Nosotros leímos el libro y con este género te generas muchas expectativas. Y una de ellas es que el héroe, te identificas con el héroe y es el personaje central de la acción y es el que te va a ir llevando a lo largo de la historia. Sí. Estará en situaciones comprometidas, pero siempre saldrá iroso de ellas. Recuerdo perfectamente cuando lo estaba leyendo que cuando llegué al capítulo en el que Ned acaba siendo decapitado, lo estaba leyendo y mientras leía intentaba averiguar cómo iba a salvarse en el último minuto. Sí. Hasta que llegué al párrafo en el que la espada cae sobre su cuello. No te crees que sea real. Volví a leerlo otra vez para cerciorarme de que era él. Pensaba que me había pasado algo por alto. Tardé un minuto en entender que le habían cortado la cabeza al personaje cuya vida y existencia en la historia yo daba por hecho. Y eso a posteriori, y a medida que avanzaba la historia, ha tenido mucho peso porque significaba que cuando alguien estaba en una situación peligrosa, el peligro era real. Sí. Sí, tengo la sensación de que si yo hubiera estado en ese reparto me habrían matado a las primeras de cambio. Creo que me hubieran metido una escena de desnudos y luego me habrían matado. Jim muere a manos de una puta. Escríbelo. Jim es asesinado por una puta. Se nos ha unido a esta mesa Jess Cagle de Entertainment Weekly. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias, chicos. Cuando os embarcasteis en este proyecto la responsabilidad era enorme. Teníais que contentar a la cadena, teníais que contentar a George, y teníais que estar satisfechos con lo que escribíais. ¿Pensasteis en algún momento que no ibais a ser capaces de sacarlo adelante? Hubo un par de ocasiones, pero recuerdo, a mitad de la primera temporada, las cosas no habían ido todo lo bien que esperábamos. Y llegamos a una semana en la que, si no hubiéramos sacado adelante las escenas, nos hubieran derivado al departamento de control de catástrofes. ¿Fue mientras estabais rodando? Sí, estábamos rodando. Sí, estábamos a mitad de la temporada. Una tormenta en Malta se había llevado volando todos los decorados. Recuerdo estar con el director, Tim Van Patten, en medio del ventaval, viendo trozos de los decorados volando y cayendo al mar. Eso provocó gastos imprevistos, y llegamos a un punto en el que, de verdad, creíamos que la cadena no iba a asumir tantos riesgos, y que nos jugábamos a cara o cruz el que la serie continuara. Uno de los productores nos dijo, esta semana es como vuestra batalla de Waterloo y no sabemos aún quién es Napoleón. Es horrible que te digan eso. ¿Entre eso y vuestros amigos diciéndoos que teníais un problema enorme? Sí, fue un momento crítico. Pero habéis superado todas esas cosas. Los fans están tan entusiasmados con la serie. ¿Añade eso más presión a vuestro proceso creativo? Creo que te puedes volver un poco loco si pasas demasiado tiempo en los foros. Ha habido guionistas que han participado en los debates de los foros, pero yo creo que me hubiera vuelto completamente loco, porque estaría discutiendo constantemente en mi cabeza con los fans y... ¿Has entrado alguna vez al trapo y has contestado preguntas? No, no, nunca. Al final acaban discutiendo entre ellos. Lo he visto en los foros de la serie Community. Se enfadan los unos con los otros. ¿Cómo te atreves a decir eso? Y te quedas perplejo. ¿Qué os pasa? ¿Por qué os peleáis? A veces me gusta echar un vistazo. Los veo por encima y cuando encuentro a alguien que se queja de que nos hemos equivocado en la fuerza relativa de las tropas de cada familia, entonces digo, hasta aquí. Y dejas de leer. ¿Para qué personaje os costó más encontrar el actor ideal? Jamie Lannister fue bastante difícil porque buscábamos a alguien con 30 y muchos que fuera atractivo, que fuera carismático y que fuera un excelente actor y nos dimos cuenta de que con esas características la persona sería una estrella de cine así que encontramos a un danés. Dimos con este fantástico actor danés porque si hubiera sido inglés o americano ya sería una estrella que es en lo que se está convirtiendo ya a Nicolai. Yo también optaba al papel. Sí, la cosa estaba entre Nicolai y tú. Hoy que buscabais gente atractiva, así que... Fue una lucha muy reñida entre Jim y Nicolai. Aquí termina nuestro tiempo de programa. Quiero darle las gracias a mis invitados David Benioff y Dan Weiss por haber venido y también a Jess Cagle. Si quieren saber más sobre sala de guionistas entren en la web sundancechannel.com y ahora finjamos que estamos bebiendo cerveza y divirtiéndonos mucho. ¡Hurra! Ha estado bien. ¡Gracias! ¡Gracias!